navidad navidad dulce navidad llegó la navidad y vamos a ir a comprar con abel abel dale que tenemos que ir a hacer compras de navidad bajate dale 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 acá estamos con abel y vamos a ir a comprar cosas de navidad estamos yendo a comprar todo 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 para decorar la navidad lo primero que tenemos que definir abel yo creo es el árbol y tenemos diferentes tipos están estos pero esto es muy chiquito parece un bonsai creo que no uy uy creo que acá llegamos a la parte de los árboles tenemos esto que son como con blanco nevado eso que son como verde esos que son como un verde son un poquito más oscuros ya decidimos que vamos a comprar uno color blanco tenemos que elegir el tamaño tenemos este que súper chiquito pero este creo que es muy chiquito tipo ni agachándome tenemos este que es como el tamaño mío pero agachado tenemos este que ya es como un poquito más alto y tenemos este que es el más alto de todos el más alto de todos no vamos a ver el más alto de todos entonces está bastante bueno porque tienen como miren tiene como nieve entienden yo le toco y va cayendo la nieve creo que le da como esa especie de navidad de de nieve aunque acá en argentina tenemos como 40 grados de calor cada vez que navidad ahora sí llegó el momento de empezar a meterle cosas a nuestro árbol esto está bastante bueno porque es como no es tradicional que te parece a la casa se parece a la casa como creo que combinaría con la casa cuántos de estos metemos unos no sé 10 sí ok primer adorno ya puesto que más tenemos para acá tenemos estos papá noel miren que son como de yeso también o de porcelana y eso es tan lindo vamos a llevar unos dos de estos tres de estos mira esto tiene a jesús y a maría a josé y a maría a josé y a maría están buenas son como unas piñas de pino creo que vienen bastante bien para nuestro árbol vamos a meter unas cuatro de estas va a quedar bueno esto es acá tenemos estos angelitos miren lo lindo que son creo que esto también iría bastante bien para el árbol muy lindos ok ya tenemos bastante cosas blancas vamos a seguir poniendo cosas blancas y nosotros dijimos que nuestro árbol iba a ser rojo y blanco mire este reno está lindo también es nuestro árbol va a quedar completamente diciendo de cosas llegó el momento de poner las flores porque miren que los árboles también tienen flores acá por ejemplo hay flores rojas hay flores blancas acá tenemos flores como de tela pero son bastantes horribles creo que no combinan con el árbol estas como que tampoco combinan tanto estas son estas no combinan pero estas son blancas y nosotros estamos haciendo un árbol color blanco así que puede ir mandar manda manda tenemos todo 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 esto pueden ir también porque son blancos y creo que combinarían porque tienen como brillos vamos a meter de estas creo que es suficiente vamos a seguir buscando cosas no miren lo que es esto esto quedaría muy lindo con el árbol ponemos como que así quedaría muy lindo por parte nuestra casa tiene como llena de juguetes y cosas así ok vamos a romper todo ok entonces llevamos uno parado y uno sentado ok ok y acá tenemos búhos uy este está como este está como se falleció este como que no está muy bien parece no la está pasando muy bien este búho a este le falta un ojo está tuerto a ver vamos a poner este acá tenemos árboles que son como de chapa hay dos tipos tenemos estos que tienen brillos y estos que son como más despintados y sin brillo yo creo que tendríamos que ir por estos de brillo vamos a agarrar uno vamos a agarrar todos estos no sé cuántos hay y acá hay corazones también vamos a agarrar todos estos chau listo vamos hay que llenar nuestro árbol esto queda bastante bueno miren son como unas tiras que van desde arriba y como que caen cuántas llamamos de estas diez diez bueno ocho nueve diez listo ya tenemos diez acá que más ponemos estas flores ya las pusimos no están parecidos pero pusimos otras flores no eran estas pero están lindas las que pusimos que vamos a poner estas entonces también estas ponemos unas bueno unas 20 a la cuenta de tres que aparezcan 20 flores ahí uno dos tres ok ya estamos no miren esto tenemos a esa se le cayó el gorro tienen gorro si mira quedó sin gorro a la pobre quedó despelucada y ya no había dado cuenta que hay dos modelos está este barba y después si está la nena con el gorrito llegó el momento de las pelotas tenemos estas que son las que más nos gustaron estas son nevadas y estas transparentes pero también hay otras pero no son tan lindas como que son más pintadas entonces yo diría que estas antes de pasar a la decoración roja miren lo que encontramos encontramos esta estrella que está súper rara parece esos animales están en el fondo del mar que son súper raros o esas cosas que están en el espacio ya como raro no es la típica estrella sino que es una estrella bastante rara y creo que combina bastante bien así que vamos a llevar esta y ahora estamos en la parte del color rojo tenemos pelotas rojas moños rojos pero esto ya es muy grande miren esto podría ser como esta cerecita frutita y tenemos que buscar flores rojas yo vi unas flores que están muy buenas estas flores creo que quedan bastante bien porque son nevadas tienen como blanco combinan bastante con el árbol porque nuestro árbol es blanco así que vamos a llevar de estas cuantas no se hay que llevar varias es el único detalle rojo entonces vamos a llevar unas 15 de estas ok y bueno chicos ya terminamos de elegir todas las cosas para nuestro orlito ahora lo único que nos queda es armarlo así que tienen que esperar hasta el próximo vídeo para verlo como queda hecho vamos a hacer un vídeo armándolo y ustedes no van a ayudar a armarlo así que estén atentos al próximo vídeo acuérdense del sorteo de los iphones así que suscríbanse y denle like al vídeo nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias por ver el video.